Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hay posibilidades de que Sebastián Ingrosso haga un live stream Y con ello también las posibilidades de que Axwell, Ingrosso y Steve Angelo Se unan para este live stream y con ello tengamos Swedish House Mafia Como es posible que esto ocurra, también es posible que no ocurra Así que veamos los hechos, veamos lo que sucedió Si te llega a parecer interesante este video, no dudes en dejar un like, compartirlo Y comentar abajo si crees que Swedish House Mafia o Sebastián Ingrosso van o no a hacer un live stream Esto salió a la superficie debido a esta publicación que viene siendo una cuenta llamada Axcustomusa Aparentemente es una compañía que te ofrece estos tapones para oídos Y con ello también unas cremas y demás, es básicamente como un kit de cuidado Que pareciera que Sebastián Ingrosso pidió Y si se dan cuenta en esta foto que estoy mostrando en el momento Hay tres paquetes de esta compañía Hay tres pares de protectores de oído Y es por eso que muchos están apuntando a que posiblemente el live stream no solamente sea de Sebastián Ingrosso Sino también de Swedish House Mafia Porque lean la descripción Dicen que esto es para el live stream set Que va a estar realizando Ingrosso Obviamente esto es algo raro, verdad Ha estado circulando ya por unos dos, tres días para cuando estoy haciendo este video Y no sabemos exactamente que va a suceder Porque en el 2020 Básicamente no tuvimos nada de Swedish House Mafia Nada de Axwell, nada de Ingrosso, nada de Steve Angelo Su regreso desde hace dos años ¿Verdad? 2018, ya estamos en 2021, vamos para tres años Ha sido básicamente nulo Tuvieron un show, unos shows Tuvieron un tour en el 2019 Que a muchos les gustó A otros les pareció como que whatever Hay muchos ideas que están circulando Y entre ellos hay unos que son fenomenales Pero no tenemos nada de ellos aún Hay personas que creen que este año posiblemente regresen Y a todos nos encanta la idea de que Quizás en el 2021 Tengamos algo de Swedish House Mafia Tengamos algún tipo de show O al menos algún tipo de sencillo Yo no sé qué tan factible sea eso ¿Verdad? Y por favor tomen todo lo que digo como Un granito de sal Porque yo creo que este 2021 No vamos a tener nada de ellos No tiene sentido que tengamos Un álbum o algún sencillo Cuando no se están presentando en vivo Ellos son artistas que les gusta ser artísticos ¿Verdad? Ellos les gusta hacer como que un gran show Les gusta hacer un gran movimiento de marketing Y ellos no dejarían que una publicación como esta Simplemente se les escape ¿Ven? ¿Cómo es posible que suceda este livestream? Es muy posible que no suceda Yo creo que podemos estar apuntando a 2022 Creo que ahí tiene más sentido Recibir sencillos o un álbum Pero este 2021 Creo yo que va a ser bastante callado También como fue en el 2020 Pero cualquier cosa puede ocurrir Ustedes saben Ellos son súper inesperados Ellos siempre salen de la nada E intentan sorprendernos con Un... No puedo decir un sencillo ¿Verdad? Porque eso no lo han hecho Desde que volvieron Pero antes Con Axel Ingrosso Era así Nos sorprendían con algún sencillo Algún video Y si era Switch House Mafia Cada canción que lanzaban Era un hit automático Así que Hay altas expectativas Ellos saben que hay altas expectativas Y por eso cuidan cada paso que dan En... El momento Pero bueno Cuéntame a los comentarios ¿Qué piensas sobre esta noticia? ¿Crees o no que van a volver este año? ¿O el próximo? Y nos veremos en el próximo video Ya saben Estos son videos exclusivos para mi Instagram Que luego voy a subir O subo A mi canal de YouTube Para que tenga más accesibilidad Para el que lo necesita tener en YouTube O lo que sea Así que Espero que sigan disfrutando este contenido Obviamente Acepto feedback Pero bueno Nos veremos en la próxima